Cuando no hizo la arca para salvar a la gente, vemos que los animales fueron más inteligentes que el hombre de expresión, las albas son siendo astuto, pero el burro que era bruto hizo jazos y se salvó. Mujeres inteligentes que dicen saber bastante, acércate aquí adelante. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. El sapo estaba en la charca y oyó la predicación que venía a la destrucción, saltó y se metió en el arca. El sapo estaba en la charca y oyó la predicación que venía a la destrucción, saltó y se metió en el arca. El cochino al escuchar esta terrible noticia, salió de la inundicia y en el arca se metió. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora que el arca es Cristo, la puerta está abierta, aquí están los retiros. Te invito ahora mismo, te invito ahora mismo, ahora que el arca es Cristo, la puerta está abierta, aquí están los retiros. Te invito ahora mismo, ahora que el arca es Cristo, la puerta está abierta, aquí están los retiros. Te invito ahora mismo, te invito ahora mismo, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. 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 Gracias por ver el video.